En México reina el miedo en la zona turística de Cancún después de la balacera de una playa privada. Todo a pesar del nuevo plan de seguridad que las autoridades desplegaron en la zona, que prácticamente junta sobre la arena a visitantes en traje de baño y militares con armas largas. Agustín Olai nos cuenta lo que está pasando, Agustín. Así es, Jessy. Hoy sabemos que eran al menos cinco pistoleros que abandonaron las motos acuáticas en las que llegaron hasta la playa antes de comenzar a disparar. Están en alerta permanente. Caminan entre los turistas como si fuera una zona de guerra. Vigilan todo por tierra, mar y aire. El nuevo batallón turístico, conformado por 1.400 elementos, fue desplegado hace una semana en Cancún, Quintana Roo. Su misión, contener la violencia que se registra en uno de los destinos turísticos más importantes del sureste mexicano. Pero ayer el tiroteo en Playa Langosta puso en duda su eficacia, sobre todo para los turistas que, aterrados, comenzaron a correr cuando escucharon los primeros disparos. Empezaron a dar vueltas. Jesús vio a unos siete agresores en motos acuáticas. Dice que llegaron a la orilla de la playa privada del hotel y sin mediar palabras comenzaron a disparar. Pues muy angustiante. Leticia también estaba en la playa con su esposo y sus dos hijos cuando escuchó las detonaciones. Estábamos muy mal, ¿no? Yo estaba en crisis porque, de hecho, mis hijos estaban en la parte de acá y yo estaba allá. Y en el momento, pues, sí entré en crisis porque yo oía el tiroteo de este lado, entonces dije, pues, mis hijos, ¿no? Abandonaron las motos acuáticas. Nadie resultó herido y los pistoleros, luego de abandonar las motos acuáticas, huyeron a pie. Con muchos protocolos de prevención. Todo mientras el gobernador del estado inauguraba muy cerca un nuevo hotel y evitaba hablar de la inseguridad. En la Riviera Maya hay desconcierto de los turistas. De hecho, a mí lo que me produce es un poco de temor. O sea, no sé si me está dando seguridad o es que no hay seguridad. La fiscalía confirmó que el despliegue policial continuará en tanto logran detener a los responsables. La versión oficial indica otra vez amenazas o un posible enfrentamiento entre narcomenudistas que tratan de controlar la zona hotelera. Jessy, mi reporte. Terrible lo que seguimos contando en esta situación. Gracias, Agustín. Y las autoridades ahora están esperando que los videos de las cámaras de seguridad les puedan ayudar a identificar a esos sospechosos que dispararon en esa playa privada en Cancún. Gracias, Agustín.